Sin embargo, se expresaba de manera incongruente y era obvia su dificultad para coordinar sus pensamientos, ya que no podía recordar siquiera lo que le ocurrió solo horas atrás. Pasó una noche muy mal en la cárcel y se siente muy enferma. En la cárcel no jodas, en la cárcel no jodas. Por su parte, Felipe Durán, hijo de criatura... ...salud, arribó a San Juan tras ser arrestada en Nueva York. La artista ya retirada fue recibida en Puerto Rico anoche de forma muy emotiva. Compañeros artistas y la prensa del país pudieron ver su rostro emocionado al reconocerlos. Aunque su condición de salud parece ser precaria, la artista afirmó. Miembros del cuerpo de seguridad de la autoridad de los puertos pusieron muchos obstáculos a la prensa del país. Que por varias horas trató de lograr una coordinación en el aeropuerto internacional para facilitar la labor de ambas partes. La afamada actriz fue trasladada al centro judicial pasada la una de la madrugada vía una salida especial escoltada por la policía. La conocida cantante pagó esta madrugada una fianza de 20 mil dólares pagado por su hijo adoptivo, Felipe Durán. Y quedó en libertad para ser ingresada en un hospital del área metropolitana debido a su condición delicada de salud. Miren, no la sigan confundiendo, ella se encuentra enferma, mira, vamos, vamos a llevarla. Mirta Silva enfrenta cargos de apropiación ilegal agravada y perjurio. Y al preguntárseles si conocía la situación por la que está atravesando, la artista se mostró confundida. Mirta Silva es representada por el licenciado Carlos Lora Longoria. La vista preliminar sobre el caso fue fijada anoche por la juez Joyce Pagan Nieves para el próximo 8 de mayo. Para Telenoticias en Acción, Carlos Marrero y Bruni Vélez. Telenoticias en Acción auscultó hoy el sentir de varios ciudadanos en torno al caso de Mirta Silva. Nuestros entrevistados emitieron diversas opiniones sobre este caso. Yo opino que a pesar de que ella ha cometido una falta, es una mujer que ha dado mucha gloria a este país. Y deben tenérselo en consideración algo. Al cual que tiene un delito, lo haga cometido, tiene que cumplir su pena. Porque todas, algunas personas a veces que son inocentes cumplen con unas razones. Aparte que sea una artista famosa o haya sido, pero todo el mundo tenemos que cumplir por una condena. Según tengo entendido ya tuvo un problema mental. Que eso también le influyó a cual que pudo haber sucedido, que el que le administraba sus bienes, pues pudo haber hecho algo. Me da mucha pena. ¿Por qué? Pues por la cuestión de humanidad. Porque ella es una gloria de Puerto Rico, tú sabes, son cosas errores que cometen las personas, pero hay que tener mucha consideración con ella. Si creen, el de allá arriba cree que ella hizo eso, que haga justicia sobre ella, si el de allá arriba lo cree. ¿Y usted qué opina? Yo creo lo de allá arriba también. Para mí, ella va a salir bien. Para Telenoticias en Acción, reportándoles Héctor Salduondo y Charito Fraticelli. Bueno amigos, la familia de la cantante Mirta Silva le solicitará mañana al Departamento de Justicia que investigue las relaciones del artista con su albacea Felipe Durán. La sobrina Carmen Aguilda Silva González aseguró anoche que entre la familia y Durán no hay comunicación alguna. Los familiares de Mirta Silva le piden una investigación al Departamento de Justicia. En esta carta con fecha del 18 de febrero del año pasado, se hacen una serie de señalamientos en torno a la relación del artista con el señor Durán. En la carta dirigida al secretario Héctor Rivera Cruz, los familiares de Mirta expresaron entonces su preocupación por desconocer su paradero. Destacaron que en julio y septiembre de 1985, Durán se convirtió en albacea de la cantante, alegadamente haciéndose pasar por su hijo. Sigue diciendo la misiva que Durán les daba información falsa de la dirección y teléfono. Que las tarjetas de crédito a nombre de Mirta presentaban facturas de miles de dólares. Y expresaban preocupación porque los recursos económicos de la cantante mermaran por el abuso y mala administración. Convirtiéndola así en una carga para el Estado. En la carta firmada por los hermanos de Mirta, Irán y Aurea Silva Oliveras y por su sobrina Carmen Aguilda, se solicitaba una investigación de los poderes otorgados a Durán y una audiencia al secretario de Justicia para entregar evidencia. El señor Durán no se encontraba en el apartamento, por lo que no fue posible conseguir una reacción suya a los planteamientos de la familia Silva. Mientras tanto, se nos informó que Mirta se encuentra, pero que está indispuesta. Precisamente Silva se está quedando en el apartamento de Durán, en el condominio Los Caogos de Guaynabo. Tampoco fue posible conseguir una reacción en el departamento de Justicia. Cuando se le preguntó a la sobrina de la cantante Carmen Aguilda sobre la relación de la familia con Durán, contestó. No hay comunicación. Aunque el licenciado Carlos Lora Longorio, abogado de la cantante, no se ha expresado en torno a su estrategia para defender a la artista, Telenoticias en Acción se enteró de que el letrado intentará probar que Silva no es procesable. Mirta Silva padece de arterioesclerosis, del corazón y de diabetes, según se informó. Para Telenoticias en Acción, Sandy Moró y Raúl Quiñones.